...participar de un evento de esta naturaleza y a esta altura de estos músicos tan justiciosos. Agradecerle al maestro Ricardo Plácido Ojeda, que ha sido el creador de esto, que hoy es posible, como lo dijo la cantante Oño, que todos han sido semillas de este gran maestro nuestro. Y a Carmen, la directora administrativa de la banda, realmente felicitarles por el hermoso evento que nos ha complacido a todo el público y agradecerles a todos los que han participado, a todos los invitados, a los familiares. Y bueno, esto es en nombre del servicio penitenciario, sencillo y libre, pero para honrarlos con los 10 años de creación. Muchas gracias a todos los que nos hicieron conocido para acompañarnos en el día de hoy. Para nosotros es muy importante porque son 10 años en nuestra banda de música. 10 años junto a ellos, a Johnny, al resto de los chicos, que esta banda, sin cada uno de ellos, nos brillaría como brilla en cada escuela a la que vamos, a cada institución a la que vamos. Así que muchas gracias a ellos por secundarles, por estar a la par mío y por brillar como siempre brillan. Muchas gracias a ellos y por muchos más. Le pedimos a la señora directora de la banda que permanezca en este escenario porque el director de la banda de música, al subalcaide Jonathan David Pereira, también le dará un interpresidente de parte de todos los integrantes de la banda de música. Gracias. 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 Vienes comments. Muchísimas gracias a todos los primeros año y a los primeros de todaию. Gracias.